Y el procurador de la administración, Rigoberto González, podría declinar de las investigaciones contra la procuradora Kenia Porcel en enero. Vamos con Linda Brand, vía telefónica. Adelante, Linda, amplíenos. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señala que un funcionario que ausenta determinado cargo, en el caso de la señora procuradora Kenia Porcel, según el Código Judicial, la investiga el procurador de la administración, pero recordemos que la renuncia es a partir del 1 de enero de 2020, lo que significa que ella al dejar el cargo y pasar a ser una ciudadana que no sienta este cargo, pues entonces ella será investigado, el ente competente para investigarla es el Ministerio Público. En este caso, el procurador de la administración manifestó que esperemos en este momento, sin embargo, es lo que establece la jurisprudencia. En el caso de este tipo de funcionarios, se deberá entonces, a partir de enero de 2020, declinar competencia y remitir la carpeta al Ministerio Público, dependiendo el presunto delito investigado, pues podría ser que esta carpeta repose o sea erradicada en una fiscalía anticorrupción con relación a las exigencias que hacen algunos ciudadanos sobre que quieren ya resultados de las investigaciones con las dos denuncias presentadas contra la jefa del Ministerio Público, Rigoberto González, manifestó que las investigaciones se deben de hacer cumpliendo el debido proceso porque recordemos que en el sistema penal acosatorio, en este caso, Rigoberto González puso como fíjate que lleva los elementos de convicción de darse el caso para solicitarle a un magistrado de la Corte que figurará en este caso como juez de garantía los elementos de convicción para que se proceda a la imputación del cargo. Es un ejemplo hipotético, por eso que debe de ser muy cuidadoso al momento de cumplir cada uno de los fácil procedimientos en esta investigación contra la procuradora Kenia por ser una semana, un mes y dos semanas para que ella cese en su cargo de procuradora de la administración, estas declaraciones del procurador Rigoberto González vertidas el día de hoy, pues las vamos a tener de manera completa en el oficio estelar de las seis de la tarde. Gracias. Gracias, linda.